sean todos bienvenidos a divas del celuloide la columna semanal de cine de la cultura del payaso en la emisión de hoy vamos a conversar acerca de la trayectoria de una actriz cuya filmografía se nutre de un repertorio complejo y de carácter una diva que luchó por los mejores papeles en su época y que comparte el récord de mayor número de nominaciones consecutivas a los premios oscar nos estamos refiriendo a la inigualable bet davis quien tras estudiar arte dramático en new york hizo su primera aparición en broadway en broken dishes en 1929 al año siguiente los estudios universal prescindieron de ella recalando en la warner brothers para interpretar a la típica chica urbana bonita y descarada no obstante la productora tendió a encasillarla como la chica enamorada del gángster que se mantiene a distancia pese a lo cual obtendría algo más de relieve dramático en su consagratorio personaje en el bosque petrificado ganó el premio oscar contra todo pronóstico por su interpretación de una actriz alcohólica en peligrosa repitiendo tres años después con jezebel a las órdenes del director william wyler con quien comenzaría una relación sentimental que se extendería por años mientras tanto su carrera se nutría de notables papeles recordamos películas como amarga victoria la solterona vieja amistad la loba la carta y el hombre que vino a cenar a fines de la década del 40 grandes éxitos como más allá del bosque y eva al desnudo la devolvieron al estrellato absoluto sin embargo su trayectoria no obtendría ningún logro resonante hasta entrados los años 60 fue en su antológico papel de baby jane donde el cine dentro del cine se recreó por enésima vez en un guiño de hollywood para representar a su histórica rivalidad con john crawford en la madurez de su carrera llegó a encarnar papeles de villana para la disney representando el último fulgor de una trayectoria que se extendió por más de seis décadas radicada en francia la denominada primera dama del cine clásico americano falleció a los 91 años soy maximiliano curcio y esta fue una nueva emisión de divas del celuloide les agradezco la atenta escucha y los invito a encontrarnos en la próxima emisión un saludo y hasta pronto